Salgo dentro de mí, me dice que me vaya Ya no te tengo aquí, ya no me queda nada Levanto el lugar donde dejar el dolor No sé muy bien a dónde ir No sé pedir lo mejor de mí Quiero un mal lugar donde dejar el dolor Ya la humanidad dejó al mundo peor Quiero respirar el aire de tu luz No sé muy bien a dónde ir Yo sé pedir lo mejor de mí Llevanto el lugar donde dejar el dolor Ya la humanidad dejó al mundo peor Quiero respirar el aire de tu luz Algo dentro de mí, me dice que me vaya Mundo peor Mundo peor Mundo peor Mundo peor Mundo peor Mundo peor No, 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 no.